Ahora dejamos el set por un momento para monitorear el movimiento en el centro de control. De aquí se controla, viva la mañana, el ángulo de cámaras que sí es tiro abierto, cerrado, movido, el audio, quién sale a cuadro, en fin, un control total. Desde que nos levantamos es un gran reto y pues llevamos una gran responsabilidad. Atrás de cámaras tenemos que estar ahí sí que con la sangre fría, porque no podemos permitir muchos errores. Realmente en cuatro horas se dice fácil, pero llevar las cuatro horas al aire a la casa del televidente es mucha responsabilidad. Y se hace con mucho amor. La verdad que el programa nos ha enseñado, tenemos mucho compañerismo, tenemos mucho con las personas, pero llevamos súper bien. Y como les digo, es un reto que siempre lo veamos todos los días. Así que no nos cansamos de hacer. Vendenimientos a las 10 de la mañana. Hoy, todo el equipo, por eso saludamos. Ahora los llevamos a la cueva, así le apodamos al espacio de nuestros editores, responsables de trabajar el material que sale al aire, desde las pantallas, las noticias, las notas. Acompañándonos en esta tarea desde la primera emisión de Viva la Mañana está Antonio Aroche. Donito, de cariño. Podríamos decir que ya es parte del inventario del programa. Ordenamos todo lo que va según la escaleta que nos manda la productora. Y el orden que nos dan es lo que nosotros vamos colocando en esas máquinas. Y cuando termina el programa, aquí es donde generamos la inventación. Cada nueva emisión es un esfuerzo de equipo, esfuerzo de familia, porque quienes estamos aquí, estamos comprometidos. Consideramos el canal nuestro segundo hogar, a nuestros compañeros, nuestra segunda familia. Y es que son largas horas las que se le dedican. Para darle una idea, Donito llega a las 5 de la mañana, para muchas veces salir aquí a las 7 de la noche. Me siento contento porque parte del contenido que sale en la televisión es producto que nosotros hacemos. Entonces, cada día creo que vamos tratando de la manera de hacerlo lo mejor posible. A todo esto ya son las 5 de la mañana y hay un cuarto en particular donde en Buen Chapín están echando punta. El camerino. Empieza el primer turno a las 4.45 y cada 20 minutos después de eso. Hay que lucir bien para la audiencia, ni quiera que no, simular un poco las ojeras. Verónica y Viti las encargadas de esta transformación. En lo que esto ocurre en nuestra redacción, nuestros productores finalizan los últimos detalles del guión y contenido. Les presentamos a Luis Cano. Bueno, quizá ya lo reconozca de reportes del tránsito, pero cuando no está en la calle, se encuentra aquí, indagando las noticias. Yo creo que uno de los retos que a mí me ha tocado es de que no tenía experiencia en televisión como profesional en comunicación y me ha ido puliendo día con día el de trabajar acá. Creo que ese es uno de los grandes retos que como profesional he ido de alguna forma limando y haciéndolo un poco más profesional. Gracias a este programa, pues hemos tenido la oportunidad también de producir otros programas acá dentro del canal y es una trayectoria profesional que me ha ayudado a crecer profesionalmente este programa. ¿Puedes tratar de empujar después de 10 años? ¿Todavía sigues empecé a vivir en la demanda de este programa? Pues yo empecé prácticamente en el turno de noche, como dos años más o menos, y ahí ya me tocó madrugar. Igualmente ha sido un sacrificio tanto trasnochar como despertar, pero satisfecho principalmente del trabajo que se hace día con día. A todo esto, ya son las 5 con 40 minutos. Regresamos al set donde conductores repasan guiones, se ultiman los detalles en menos de un minuto. Comenzará el programa con el que despiertan los chapines. 5 a 45 y comienza Viva la Mañana. Gracias por acompañarnos y ya listo para arrancar entonces con la información. Anissa, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Viva la Mañana. Que despierte con nosotros, es un verdadero honor. Seguimos despertando junto a usted, nuevas caras, nuevos retos, pero el mismo compromiso con el que empezamos hace 3.000 mañanas. No nos crean. Por eso la gente. Es de la gente. Que viva la mañana. Era con 35 minutos. ¡No, pobre! ¡No, pobre! ¡No, pobre! ¡No, pobre! ¡Ya te alcanzamos! Un poco temprano el año. ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¿Cuál hemos aprendido algo en todos estos años, verdad? ¿En todos estos días? Y ahí tiene la rutina que hacemos de lunes a viernes. Muchos de nosotros, como decían ayer, arrancamos incluso 3 de la mañana once. ¡Qué guapa está el día de hoy! ¡Muchas gracias, Ricardo! La verdad, chicas, es tan feo, maravilloso. Ya les voy a comprar aquí sus páginas de la pasarela de la noche. ¡Ah, es toda maravillosa! Y te ida ahí en el museo, maravilloso momento, la presenta. Son a uno muy bonito. Y aprendemos todos los días. Aprendemos todos los días. Es que la educación es vital y por eso nosotros tenemos buenas recomendaciones para usted porque sabemos que está preocupado por la educación de sus hijos. Y justamente por ello le queremos hablar de este maravilloso lugar. Estamos hablando del Liceo de Computación CSS. ¿Por qué? Porque tiene 30 años formando grandes profesionales en preprimaria, primaria, básicos y diversificados con 15 carreras especializadas. CSS está formado por cuatro campus de estudio ubicados en la zona 1, 6, 7 y 18 con amplias instalaciones a la vanguardia de la tecnología. Recuerde que las inscripciones para el ciclo 2014 ya están abiertas por promociones especiales y descuentos para grupos familiares. Usted los puede visitar en cualquiera de sus cuatro campus e inicie esta experiencia CSS. Para más información se puede comunicar al 2263-0207 y www.liceocss.edu.gt. Se encargan de todo, señoras y señores, increíbles actividades y más de 30 años de experiencia de estar formando guatemaltecos. Eso realmente no se consigue en cualquier lado. No, no, no. Bien, bien por ello. Bueno, chicos, a celebrar, momento de los cumpleaños que siempre están presentes, ¿verdad? Por supuesto, hoy, celebrando 3.000 mañanas de despertarnos, pero muchos están celebrando esos nuevos 365 días que le están otorgando un añito más de vida. Aquí nos... Vamos a saludar... Cumpleaños del día de hoy que comen una deliciosa pizza, señoras y señores. Ellos son... Fernando Bolina, Doris Marisol Cicuentes y Ludwig Esquivel. Hoy es el cumpleaños de Marco Antonio López, Beatriz Leal y María Estela Ruano. Claudita Esquivel y Aura Ponce. Saluditos especiales para Omar Antonio Blanco, Edwin Montúfar, Erika Barroquín Martínez. Teresa de Duarte, Karen Paola, Castellano Zavala y José Pablo Montón Rojas. Y por supuesto que esta mañana hay saluditos especiales. Vamos con estos cumpleañeros. Carolina Brand, 17 años. Les saludan con amor sus hermanos y sus papás. Que Dios la bendigan mucho. Es el mensaje que le tienen esta mañana. Y seguimos con los saludos especiales. Bueno, muy especial, por supuesto, para otra persona que se está viendo hoy. Fernando Rodríguez López, 5 años. Les saludan con mucho cariño a su familia. Les hacía que cumpla muchos años más. Y una gran sorpresa, señores. ¿Qué, señores? ¿Qué, señores? ¿Qué, señores? ¿Qué, señores? Para Verónica, de la otra persona que se está viendo hoy. ¡Sorpresa! Todo eso es para ti, pero... No me lo esperabas. Nos hemos aguantado, nos hemos aguantado, mire. Pero acá está, mire. Pero acá está, mire. Dicimos que eran 3.000 programas, pero realmente era para que no sospecharas. La presentadora de Viva la Mañana, los días jueves y viernes. Muy bien. Excepto algunas excepciones. El domingo va a ser el cumple de verito. Y como no podemos festejarla el domingo con todos ustedes, hoy teníamos que celebrar. ¡Qué tal! 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 ¡Feliz de compartir con ustedes, literalmente, porque lo vamos a compartir literalmente! Yo puse un arreglo de flores, pero... ¡Se cayó! ¡Fue el justo! El arreglo que se cayó era el día tuyo, no importa. Le habíamos puesto eso, pero... Era especial. Era con mucho cariño a usted. ¡Feliz cumpleaños, Verito! ¡Un besito para usted! ¡Qué queremos! Yo lo sé. O sea, es ser humano extraordinario, excepcional. Es una amiga, realmente, en todos los sentidos de la palabra. Es realmente extraordinaria esta Verito. Ayer se lo decía que la quiero mucho, mucho, mucho. Y realmente es una maravilla de estar contigo todos. Igualmente. Gracias por acompañarnos. ¡Feliz salió, Regi! ¡No, muy bien! ¡Gracias! ¡Hasta los 31! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cantamos la canción de cumpleaños! No, yo tengo uno también. ¿Y otra vez? No, no, no. Bueno, vamos con este cumpleaños que está aquí. ¡Ah! ¡Eso es el cumpleaños de Eduardo Piñones! Se nos hace conocido ese bebito. ¿Quién será ese joven que está aquí? No, ese ser que los ha llenado de bendiciones. Y por supuesto, su señora es tocada. ¡Pero qué día de algo! ¡Qué 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 día de algo! Que hoy llegará un poquito más tarde a su casa. ¡Y un poco de esa bebé! ¡Miren esa sonrisa de ese niño! ¡Un poco cansada! No, ella va a llevar el arreglo de flores. ¡Ah, bueno! Ella lo rescató. Ella lo va a llevar hasta la... Chicos, yo sí tengo un cumpleaños muy especial porque un primo mío que es como hermano, Jorge Fernando Mora, Coqui, él es prácticamente mi hermano y cumple el 15 de noviembre. Hasta celebramos nuestros cumpleaños juntos. Así que, Coqui, te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo. Yo sé que ya te están consintiendo y ya estás comiendo los tamales. ¡Ve la Yaguita! Es hijo de la Yaguita, el Coqui. Así que un besito enorme. Te queremos muchísimo y le damos gracias a Dios de que estés en nuestra familia. Bueno, hay tamales este fin de semana. Hay tamales. El que no va a pana no come tamales. No come tamales. ¡Ay, qué higretos! Entonces, sí, vamos. Ya sabe, ya no sabe. Bueno, la canción de cumpleaños para la Vero y para todos los cumpleaños el día de hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva la mañana, viva la mañana, viva la mañana, viva porque es tu cumpleaños! ¡Tarón! ¡Bravo! Bueno, habíamos dicho que... Miren, nos mandan este pastel tan bonito. Muchísimas gracias. Ahí estamos viendo, estamos muy cerquita del Mundial. Ya empezamos a tener la fiebre del Mundial. Y señoras y señores, como yo les decía, ahí tenemos a Puleco, que es la mascota, ¿verdad? Nada más ni nada menos. ¿Te gustaría ver los vivos en directo? ¡Ay, sí! ¡Me encantaría! Bueno, a ver, nos abrimos, señores y señores. ¡Que pase Puleco, por favor! ¡Bienvenido! ¡La mascota oficial del Mundial! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Puleco! ¿Cómo te va? Robert, bienvenido. ¡Bienvenido! No, Andrés. Andrés Mantilla, que nos está acompañando. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¡Bienvenido saludante! Bueno, aquí a los fóricos. Gracias por tener la mascota del Mundial. ¿Qué hace Puleco en Guatemala? Bueno, el fólico es parte de las actividades que Sony está preparando ya de cara al Mundial. Sony como partner oficial de la FIFA. Entonces, una de las cosas que quisimos hacer es traer a Fuleco para poder acercar al público guatemalteco, a nuestros consumidores, ya a que sientan la fiebre del Mundial y también de los productos Sony que estamos introduciendo en nuestra línea de teatros en casa y televisores específicos para el Mundial. ¡Qué maravilla! Pero qué espectáculo tenerlo aquí en vivo. Y esta es la mascota oficial, 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 ¿verdad? Sí. ¿Está haciendo un recorrido por toda Centroamérica? Centroamérica y el mundo. Realmente la semana pasada Fuleco estuvo en Londres, aterrizó el lunes en Guatemala, la próxima semana estará en El Salvador, luego va para Costa Rica y bueno, así está. Ya estuvo también en Ecuador. Hay varios lugares por donde va a estar recorriendo. Regresará Guatemala próximamente también para tener más contacto con el público. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! A ver, saludos de mis hijos. Un ratito porque venía Andrés cargado de cosas. Acá lo tengo, mire. Sí, por supuesto. No es para ustedes. Así me gusta que le hayan dicho de aquí. Esto, señores, es para uno de los televidentes que vienen a participar en el día de hoy. ¡Qué maravilla! Bueno, este es un producto nuevo, es un PlayStation 3 de 12 GB. Es una versión más económica de nuestro PlayStation. ¿Verdad? Es buenísimo. Es buenísimo, excelente. A mí me encanta. Lo que pasa es que ya como no vamos a tener que tener acceso mucho a las redes online, lo hemos hecho un poco más económico para que accederan más personas y puedan participar en nuestros productos. Buenísimo, señoras y señores. Ahí está. Entonces, ¿quién se quiere llevar esto hoy a casa? ¡Yo! A ver, pregunta, a ver. Respóndale a Fuleco. ¿Quién se lo quiere llevar hoy a casa? ¡Quién! ¡Yo! Bueno, en un ratito vamos a dar este excelente regalo, por supuesto. Bueno, Fuleco, bienvenido a Guatemala, oficialmente. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar viendo y siguiendo durante toda la temporada del Mundial. ¿Te puedo dar una? Gracias, Fuleco. Por supuesto, por supuesto. ¡Esto! Cuidado, a ver, a Fuleco. ¡No te caigas, Fuleco! Es fuerte, Fuleco. Gracias a Dios es fuerte, gracias a Dios es fuerte, Fuleco. Como lo ensayamos, pero... ¡Uy! Bueno, Andrés, mil gracias siempre por traernos a Fuleco. Y gracias por este regalo y por nuestro programa de Viva la Mañana. Así es, gracias a ustedes por la apertura. Buenísimo, buenísimo. Entonces, aplauso para Fuleco, señoras y señores. ¡Bravo! La fiebre del Mundial. Y bueno, nosotros hacemos una pausa. No se vayan porque ya vienen los televidentes más fieles de Viva la Mañana a participar porque se van a llevar grandes premios. Tienen la música, señoras y señores, la reunión estará con todo. Y el día está recién comenzando. ¡Ya volvemos! ¡Bravo! Viva la Mañana por sus 3.000 programas. ¡Felicidades! Señores de Viva la Mañana, los felicito en su 3.000 programa. Sigan adelante. Un saludo para Viva la Mañana, ya que nos alegra mucho que cumpla, esté mucho actuando en la televisión, ya que nos trae de mucho beneficio. Y le deseamos muchas felicidades y que se den adelante. Y invito a todos los capitalinos que lo vean y que disfruten de él, igual como yo lo disfruto y mi familia. Les deseo muchos éxito en sus programaciones, que a diario le dan a la población guatemalteca. Un saludo cordial, cariñoso y con mucha admiración. Gracias. 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 Gracias.